Muy bien, estas son imágenes enviadas por un vecino que habla de que es en la zona del Aero Club Patagón en el que estuvimos días pasados cubriendo un incendio, más o menos por esa zona nos envió material donde muestra claramente como se está conformando prácticamente un nuevo basural a cielo abierto en las imágenes que van a ver en este video, vecino está transitando hacia ese lugar para mostrarnos bueno, en los próximos días me ha puesto esta noticia, voy a hacer un informe desde ese mismo lugar para mostrarles quizás un poco más sobre el terreno y todo lo que allí los vecinos depositan y para ver si el municipio toma cartas en el asunto sabemos que es una tarea difícil y ardua porque lo vemos a menudo detrás de la usina vieja detrás del cementerio donde el municipio va limpia y al día siguiente algún inadaptado va y tira basura por lo cual digo, es casi con edad corriente porque los que no tenemos conciencia en esto somos los propios vecinos los que debemos cuidar un poco más las cosas y los que muchas veces reclamamos de manera directa al Estado para que se haga cargo y nosotros no nos hacemos cargo de nuestro propio basura pero bueno, esto que muestra el vecino te repito, te lo vamos a estar mostrando en cualquier momento vamos a ir a hacer un video más detenido de lugar para que se lo plantemos también a la gente de la Municipalidad Patagonia para que tome cartas en el asunto y para que esto realmente nos siga creciendo lo que se constituye en un nuevo pasional a cielo abierto bueno, déjanos tu comentario, entra a Mapuchito Noticias en Youtube déjanos tu comentario, te vamos a dar like para que lo hemos leído si tenés alguna inquietud o algo que pasa en tu barrio también escribimos si tenés algún material como este vecino al 2920 50 1107 suscribite a Mapuchito Noticias, es gratis ya somos casi 12.000 los miembros de esta comunidad y que seguimos creciendo día tras día